Muy bien alumnos, estamos acá con el paso número 2 que es traslado de BMs a lo largo de toda la obra utilizando el método de ida y vuelta. Ahí están los alumnos, estamos en el BM3. Están instalando el equipo para que le puedan dar la lectura al BM3 ahí en su altura de instrumento y le pueden dar la vista adelante para hallar el BM4. Son futuros topógrafos, futuros ingenieros y también está Jimmy que es futuro arquitecto también. Así que todo está bien, todo está excelente. Hay que seguir dándole con toda la topografía. ¡Atención! ¡Algando, rumpiendo! ¡Cantidad! ¡Oberto y Mendoza! ¡Ahí está! ¡Atención! 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 ¡Aten